Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro video de su canal de YouTube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores. Deja checos si el micrófono está apagado. Vamos a hacer un eventillo. Hay muchas cosas por hacer, pero vamos a ver cuánto tiempo tenemos y así le podemos dar prioridad. Por ejemplo, los desafíos diarios es lo primero que te tienes que fijar. Pero antes, a ver aquí, ¿por qué está buggeado nuestro soundtrack? Vamos a desbuggearlo. De hecho, ahí está. Vamos a mandar unos saludos, por eso quería la música. No sé, pero cuando le doy... Bueno, ya. Miguel Pedraza, un saludo y a todos los que... Ah, mira. ¿Quién fue el que me pidió saludos? Ah, mira. Elías Morel, me pidió un saludo, abrazo, crack. Y a los embarrados, Luis Arrieta, un saludo. A Abel Pro, HP, un saludo. Basilio Antonio, Marmol Valencia, me imagino, un saludo. Ruso Edits, abrazo. Clever Cruz Cuevas, un saludo. Y luego que se estaba quejando Bra Games, que nunca sale, también un saludo. Ahí saliste embarrado. Y Miguel Pedraza. Y a ver, aquí salió embarrado The Nameless Bot, el botcito sin nombre. A Mini Menona, y a BXY Grey, un saludo. Y a LD Sound, de hecho, ni siquiera sé por qué tomé esta captura. Ahí nos decía, este, Abel Pro, ya está la actualización. Un saludo. Elías Morel, ah, pues es que este es el mismo. A Luis Arrieta, y a The Nameless Bot. Hay puros fails aquí. Un saludo a Mordie, que salió embarrado. A The Nameless Bot, que salió embarrado. Sebastián Jiménez, abrazo grande. Y a Basilio Antonio, volvió a salir. Y otra vez el botcito sin nombre. A Daido, Perne, Perne. Neyes, Cobar y Gita. Ay, no sé si lo dije bien. Un saludo. Aníbal Max, un saludo. A Zorro Hacker, un abrazo grande. Y, que fue el que me pidió un saludo. Y otra vez ahí, el botcito sin nombre. Saludos. Este, ay, como decía tu nombre. Ya se me olvidó tu nombre. Y ya son todos. Entonces, ahora sí vamos al evento. Ahí está. Vamos a los eventos. Y es que, precisamente para poder conseguir los cupones dorados, habrá que llegar. Aquí hay dos. Dos. Tres. Avánzale. Aquí está el mercenario uno. Cuatro. Y por lo menos para cinco cupones dorados, hay que llegar al nivel 45. Entonces, por eso estamos haciendo el evento. También para conseguir el Crash Tropical. Y las cajitas. Y estas fichas, precisamente para sacar estas armas. Y cinco boletos. Cinco cupones diarios. Entonces, ya son diez cupones extras que vamos a sacar si hacemos los eventos. Entonces, por eso hacemos los eventos. Ya tenemos los diarios. Y aquí en especial. Es este, ¿no? Juega cinco partidas en enlace. Carga el drone satelital diez veces en partidas de enlace. Mata quince enemigos que tengan el drone satelital en partidas de enlace. Obtén quince puntos en partidas de enlace. Y más que enseñarte cómo se juega, la verdad es una reacción porque nunca lo hemos jugado. ¿Cuál será bueno? Bueno, es que no tengo idea. Solo sé que hay que meter la pelota en el agujero. En el agujero. Parece que brinca normal. Pensé que iba a brincar más. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Somos seis. Somos cinco. Vamos a ir por la cosa roja que está ahí en el minimapa. Vamos a ir por la cosa roja. K King. Vamos a ir por la cosa roja que está ahí en el minimapa. Si no, no. Ah, pues creo que... Ah, y anotamos una canasta. Pues, no sé si lo hicimos bien. Yo creo que sí, pero... Si nos tienen que cubrir. Ah, cúbreme, cúbreme. Ah, pues ese cuate está... Campeándola, entonces hay que matarlo. Ah, mira, ya tenemos... Uy, no lo pudimos lograr. ¿Era bot? Ah, y eso es... Bien injusto. No, no se me acabaron las bandas. 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 Ay. Vamos a subir a... Vamos a subir a... Ay, no lo logramos. ¿Y cómo fue el marcador? 3-0, ¿no? ¡Oh! ¡Ay! Estoy en mi vida, ¿y está? ¡No, esta es! Matamos a dos, pero respawnamos en su cara. No, eso hay que jugar los compañeros. Hay que barrerse para activar el brinco. ¿Dónde está la bola? 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 es que no sé ni dónde está la bola no mates los bots pero ahora lo que no sé es dónde está la bola creo que la tienen ellos porque justo es que si me alcanzó a ver sí lo mataron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí va, guay! ¡Ya no tengo balos! UAB online Enemy contact Enemy down Enemy UAB spotted No le entendí bien Anotamos una vez Pero Creo que pedía 15 veces Ahora vamos a tener que aguantar Son dos rondas por lo que veo Creo que tienen protección de respawn Creo que esta clase no me ayuda mucho en este modo de juego Porque me quedo rápido sin balas Ya ves como me quedé sin balas Esta clase no me está ayudando Si tienen protección de respawn no me quedé sin balas 14 balas y el satélite y el satélite el satélite vamos sin cosas pero la verdad es que los compañeros están haciendo todo Ahí. Van a pushar. El enemigo tiene el drone de satélite. Sí, vamos. Ah, ya estaba nadie. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Oh, no lo puedo creer! Pero mira, el que trae la pelota roja. Ya. Ahí va el bot. Vamos. Necesitamos un arma con más balas. No. Está bien. No. No. Satellite drone. Satellite drone back. Enemy down. Heads up team. Enemy UAV spotted. Our team has the satellite drone. Reloading. You see how I got in the bag? Satellite drone. We have a satellite drone. Heads up, enemy UAV spotted. We get the satellite drone back. Reloading, cover me! Our team has the satellite drone. ¡Eh! ¡Eso! Tenemos que proteger al que trae la bola No sé si... ¿Dónde está la bomba? ¿Se queda arriba? ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a darle esto! ¡Suscríbete! ¡Me muda el mago, ¡se escríme! ¡Suscríbete! ¡Muy nada más! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah bueno, creo que no tengo nada! Pero... ¡No! La verdad es que. Mira, esa es auténtica, estuvo buena, le aventó el balón y ya les disparó para matarlos. Se nota que él ya estuvo jugando un rato. Esa es buena. Pero no, la verdad es que es mejor perder y perder y perder. Y jugar contra vos, la neta. Y ya, no me contó nada, estoy seguro. Bugueadísimo, bugueadísimo. Por aquí está. Juega cinco partidas. Mira, me contó cero. Ay, no te lo puedo creer. Carga el dron satelital diez veces. No sé si a eso se refiere con agarrarlo. Pero ya te voy a... Ya te voy a decir si sí era. Ay, qué mala onda. Termina la partida. Se me buguea... El triste gameplay. No me cuenta nada. Mata quince enemigos que tengan el dron. Yo creo que... Alguno habré matado. Obtén quince puntos. Y yo creo que... Anoté uno. Ahí al principio de la partida. Ay, pero... Qué pérdida de tiempo. Pero... Yo creo que te va a ayudar a... A ver cómo... Porque al principio, en serio, no le entendía. Pero... Si dejas de apuntar... Puedes ver en dónde está la posición del balón. Y puedes ver... Si lo tiene el enemigo. O si lo tienes tú. Digo, tus compañeros. Porque se vuelve azul el punto. O rojo si lo tiene el enemigo. Entonces hay que recuperarlo. Y entonces tus compañeros. Tienen que ir a pusiar por delante. Y... Tú intentar anotar. Pero... Así íbamos a la anarquía. La verdad. Es decir... Como que nomás íbamos a matar y ya. Al menos... Ya le agarré la onda. Al final. Pero ya le agarré la onda. Pues... Qué mala onda. Que no nos haya contado nada. Yo quería enseñarles. Que hicimos algo. Solamente es... Adivinar. Pues aquí la dejamos, chavos. Estuvo entretenida la partida. Sí me divertí. Pero al principio no le había... Entendido de qué trataba. Pero pues espero que a ti... Si te ayude. Y lo puedas hacer rápido. Pero... Estoy seguro. ¿Cuánto? A ver. Necesito ver... ¿Cuántos días? ¿Es este? Dos semanas. Tenemos dos semanas. A lo mejor si juegas unas... Dos partidas diarias. Ya no se te hace tan pesado. Ya no se te hace tan pesado. Porque estar jugando nada más esto... La verdad... Puede llegar a ser aburrido. Porque... Seguramente a ti te gusta jugar más multijugador igualadas. O te gusta jugar más VR. Te gusta jugar más Alcatraz. No sé. Este... Te gusta más jugar... Este... Sacar tus camuflajes... En shipment... En dominio... En punto caliente. No sé. Y estar jugando así... No sé. Tus dos... Tres horas... Libres... Diario... En esto... Este... Creo que no me parece muy justo. Si... Entiendes mi punto. Entonces... Pues aquí le dejamos chavos. Ya me oíste quejarme. Al final del video. Bueno. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por ver. Reciban todos un saludo. Les deseo suerte a todos. Nos vemos a la próxima. Bye.